El secretario de Gobierno en compañía de la Policía Nacional recorrieron y visitaron en horas de la noche diferentes sectores del puerto petrolero para verificar que se cumpla con el toque de queda y la ley seca. Seguimos haciendo la verificación y el control del decreto 149 distrital. Estamos por las diferentes comunas, la comuna 1, la comuna 4, la comuna 5, verificando con la Policía Nacional, con todo el equipo de gobierno, garantizando que las medidas de toque de queda y ley seca se mantengan en el cumplimiento de lo que debe ser la responsabilidad de las personas en el distrito. El llamado nuevamente, vamos a acatar las normas, tenemos que ser obedientes frente a lo que está pasando en el distrito. Son normas que necesitamos sean acatadas por toda la ciudadanía. Es la salvaguarda de la salud la que estamos garantizando con estas medidas. Las comunas que tuvieron estos controles fue la 1, 4 y 5 con el objetivo de salvaguardar la salud y vida de los ciudadanos.